¡Atención! 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 Brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que aprobar cómo suenan esas palmas. ¡Esa salva! ¡Esa salva! ¡Sí, muy bien! Por último, tenemos que oír ruido, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Perfecto, han pasado el control. ¡Muy bien! ¡Ajá, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Ajá, Javier! ¡Arriba! ¡Es el canguro! ¡El caca de fraco! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene acá la caca de acero! ¡Marilú! ¡Arope a tope!